Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal, antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones que nosotros te informamos a diario. Este Morris es el que juega también con la selección estadounidense, así que ahí está el árbitro Santamaría, un recorte que hizo Pereira contra el grandote Morris, el delantero del equipo de la Major League Soccer, así que no ha pasado apuros, tantos apuros del Motagua atrás, de repente algún deporte, un centro, pero que ha solventado de buena manera, es de lo que se está desarrollando en el partido por la Liga de Campeones de la CONCACAF, no lo confunda con la Liga CONCACAF. Hay muchos que dicen, está en la obligación el Motagua de ganar este torneo, no, está la obligación de avanzar en esta llave, yo diría que no. Siempre ha tenido problemas con equipos de la MLS, aunque siempre hay una primera vez también, el Olimpia, yo recuerdo que cada vez que enfrentaba a un equipo gringo, pasaba muchos apuros, o sea, no podía avanzar. Recuerdo el equipo del San José Airquets que lo dejó en el camino, el Houston Dynamo le dejó un par de veces en el camino, el Port, no recuerdo que otro equipo, hasta que pudo vencer al Portland Timbers, creo que fue con Vargas, creo que fue con Vargas, pero sí, le costó mucho a la Olimpia, porque siempre que enfrentaba a equipos de Estados Unidos, se llevaba un revés en cada ronda. Y el Motagua, con todo el respeto y el permiso, el Motagua le cuesta un mundo, cuando enfrenta equipos mexicanos y equipos gringos. Es distinto a jugar un torneo centroamericano, donde se valora el hecho de que Motagua ha llegado a tres finales, y eso no es un dato menor, o sea, no es fácil llegar a tres finales, el problema es que las tres las ha perdido en este torneo centroamericano. Y a la par también, siempre se busca que Motagua de repente compita, en el sentido de que por lo menos esté a la altura de estos equipos, y que pueda rebasar una ronda, vaya. Yo considero que los equipos mexicanos tienen mayor exigencia y mayor grado de dificultad para avanzar, que los de la MLS. Y es un gran reto para Motagua esta llave ante el Sunder. Si logra el Motagua clasificar, yo creo que se va a ir sacudiendo de esos fantasmas, estigmas, complejos, de estos torneos del de CONCACAF. Porque igual, porque cuando juega un Maratón o un España, en su momento Honduras Progreso, cuando enfrentó a Pumas, que le ganó acá. Cuando creo que les de Víctor Moncada. Cuando él también, otros equipos como Platén. O sea, realmente que no pesan. No pesan a nivel internacional. Y esa es la realidad. No es fácil. Y no es fácil para equipos centroamericanos avanzar en el final o final. Y dejar en el camino a equipos gringos y mexicanos. Tendría que ser algo épico. Porque por lo menos, imagínese octavo de final. Deja tendido a un gringo. Después en los cuartos de final, si le toca a un mexicano, debe de dejarlo también al margen. Después en el semifinal, que lo toca a un mexicano o otro gringo. Y en la final no digamos. Para ser campeón, un equipo de Centroamérica tiene que echarse cuatro veces a los equipos del norte. Sean mexicanos o gringos. El Olympia avanzó a semifinales. Y no fue fácil. Y ya en esa instancia, enfrentar a Tigres. A ese Tigres de Guiñá y compañía. Y ese Tigres que llegó a la final del Mundial de Clubes. Que estaba bien aceitadito. No fue fácil. Pero bueno, esa es la realidad. Nuestros equipos tratan de competir. Pero es difícil que puedan tener posibilidades de avanzar a las otras rondas. Vaya, les voy a poner un ejemplo. El Comunicaciones acaba de derrotar a los Rápidos de Colorado. 1 a 0. El gol fue de Karel Espino al minuto 89. En este partido, Kevin López jugó de titular. Y lo hizo bien. Kevin López jugó hasta el 85. Y en el Colorado Rapid, entró de cambio el catracho Brian Acosta al minuto 59. Así que jugaron los dos hondureños este partido. Pero el punto es que el Comunicaciones ya ganó el partido. En condición de local. El Comunicaciones, yo les digo algo. El Comunicaciones anda muy bien. En este momento. Usted recuerde, haga memoria. El Comunicaciones eliminó. Al Zapriza. Le ganó la final al Motagua. Y a quién más había eliminado al Comunicaciones. Creo que a la abuela también se le había echado el Comunicaciones. O sea, estamos hablando. Voy a revisar por acá. Estamos hablando de un equipo que está haciendo bien las cosas. Y que ya Díaz no trascendía. Ya Díaz no trascendía el Comunicaciones. Y lo ha hecho muy bien. A ver, aquí tengo los resultados. El Comunicaciones. A ver, aquí. Y en octavos de final. El Comunicaciones eliminó a la Alianza. A la Alianza de El Salvador. En cuartos de final. Comunicaciones eliminó al Zapriza. En semifinales. El Comunicaciones eliminó al Guastatoya. El equipo de ahí, del de Guatemala. Y en la final. Le quitó la copa al Motagua. Y le acaba de ganar. Le acaba de ganar. El Comunicaciones a los rápidos de Colorado. De la MLS. Así que está haciendo bien las cosas el Comunicaciones. Recuerdan ustedes la vez pasada que casi. Creo que fue el Comunicaciones. Casi elimina. A la América. De México. Pero ese casi. Es difícil. Es difícil. Como dicen. Realizarlo. O que sea una realidad. Siempre falta algo ahí. Bueno cracks. Si te gustó el video. Regálame un like. Y no te olvides de dejarnos tu comentario. Hasta la próxima. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Si. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día. Ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.